Hola mi gente, es Teta, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén super mega bien. Antes de empezar con el video, nada más quería hacerte un breve recordatorio. Recuerda que también estoy en otras plataformas y me ayudaría un montón si me sigues también por allí. Ahora sí, vamos con el video. ¿Cuántos de nosotros no hemos probado alguna vez unos M&M's? Este producto está en muchos países a nivel mundial. Literalmente podemos decir que estos chocolates ya forman parte de la cultura pop. Y si no los has probado, seguramente al menos los conoces por ser protagonistas de este gran meme. Todo esto viene a colación de un lanzamiento de sneakers que seguramente llamará tu atención. Adidas se ha juntado con M&M's para turnos en Formula 84 Low. Estos sneakers simulan muy bien y hacen referencia a la funda clásica amarilla de M&M's con cacahuates. Este par cuenta con una suela de goma en color marrón, un upper hecho a base de cuero premium y predominantemente amarillo. Las tres franjas icónicas de Adidas hacen contraste en un color marrón. Los cordones son del mismo color del upper, al igual que las correas de la lengüeta. Y algo curioso del par lo vemos en su soapbox, el cual está perforado formando una letra M. Aparte de todo esto, el par también incluirá seis cordones adicionales, 20 pines de encaje, dos correas más y otros adicionales. Este par estará disponible a partir del día martes 19 de abril y su precio de retail será de 150 dólares. Pregunta del día de hoy, si pudieras hacer un par de tu M&M favorito, ¿de qué color sería? Déjalo en los comentarios. Eres de los que no puede pasar un día sin haber comido un poco del manjar de los dioses, o como lo llamaremos para fines prácticos de este video, aguacate. Si tu respuesta fue afirmativa, eres más que bienvenido en este canal. Ponte cómodo, que te seguiré trayendo tus noticias y chismecitos diarios. Pero si no fue así, please mi loco, dele pa' afuera. Ahora sí podemos continuar. El aguacate sin duda cumple y ayuda en muchas cosas. Es un alimento súper rico. Hay quienes lo utilizan en su cabello a modo de mascarilla. También quienes lo utilizan en su piel para mejorar el aspecto de la misma. Pero te aseguro que la siguiente manera de usarlo es de las más top. Nike nos ayuda con esto, presentándonos un nuevo par de dongs, llamado Nike Dunk Lay Avocado. El par cuenta con una suela en un color verde oscuro, llegando ya casi al negro. La verdad que es un color muy acertado y muy bien logrado. Una media suela blanca. Un upper hecho en cuero texturizado, dándole más realismo al par. Y va en el mismo verde oscuro de la suela. Las agujetas también llevan el mismo color. Y las plantillas del par vienen en un color marrón claro. Pero de lejos, los detalles más cool a mi parecer son estos stickers que vienen en los paneles laterales. Que son un guiño a los stickers que también suelen llevar los aguacates. Y el detalle de la etiqueta en el interior de la lengüeta también es una joyita. En lugar de llevar la información normal del par, trae una tabla con los datos nutricionales del aguacate. Aún no se tiene una fecha oficial de lanzamiento. Pero al ser parte de la colección especial del aniversario 40 del diseño de la silueta, se prevé que su lanzamiento será el próximo 20 de abril. Se especula que su precio rondará los 120, 130 dólares. ¿Qué tal te pareció el par? Puedes dejarlo en los comentarios y lo estaremos leyendo. Si llegaste hasta esta parte del video, no olvides de suscribirte, darle a like, prender la campanita, de notificaciones. Y nos estamos viendo el día de mañana con más noticias. Bye.